La nueva Ford Territory llega a Latinoamérica para reforzar el portafolio de Swiss de la marca norteamericana en la región, un modelo que se posicionará entre las EcoSport y Escape, e inicialmente la veremos en los mercados de Argentina, Brasil y Chile, más adelante en otros países, pero no en todos está contemplado venderse este modelo. Para la marca no fue fácil tomar la decisión de introducir la nueva Ford Territory en nuestra región, un modelo desarrollado y producido bajo la alianza del gigante norteamericano con Yangli Motor Company, JMC en China, una estrategia similar a la empleada por General Motors con la nueva Chevrolet Captiva Turum. Este nuevo SUV tiene un estilo moderno, aunque se desmarca de las tendencias actuales de la marca. Los faros son en LED, así como los stops también, y llama la atención la línea superior de las ventanas, que configura un pequeño vidrio en la parte posterior. En cuanto a sus dimensiones, es una camioneta que mide 4,58 metros de largo, 1,93 metros de ancho con espejos y 1,67 metros de alto. Su peso es de 1,605 kilos o 1,635, según la versión. Se espera que la nueva Ford Territory cuente con un buen espacio interior, gracias a una favorable distancia entre ejes de 2,71 metros. Está configurada para 5 pasajeros y su baúl es de 420 litros de capacidad. Además, su tanque de combustible es de 52 litros, o sea, 13.7 galones. Según la versión, equipará rines de 17 o 18 pulgadas y estará disponible en varios tonos de color para la carrocería, entre los que se destacan el perla ocre y el marrón, además del azul lunar según el país. El Sunroof está incluido de serie e incluso se podrá configurar en carrocería bitono con el techo negro. También resulta interesante el tren motriz, pues la nueva Ford Territory incorpora un motor turbo de 4 cilindros de 1,5 litros a gasolina, el cual desarrolla 143 caballos de potencia y 225 newton metro de torque, los cuales son gestionados por una K automática CVT que simula 8 cambios en modo manual. Únicamente se ofrecerá con tracción 4x2 delantera. El diseño de la cabina también difiere con otros productos de la casa norteamericana, sobre todo en el aspecto de la consola central y la posición de la pantalla táctil de 10 pulgadas. Y en cuanto al equipamiento, llega con múltiples elementos de confort, entre los cuales se destacan el climatizador automático, freno de parqueo eléctrico con Auto Hold, tapizados en cuero, acceso y encendido sin llave, interfaz Sync Touch, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, control de crucero y cámara reversa entre lo más relevante. Otros elementos de lujo que incluirá la nueva Ford Territory según la versión son espejos plegables, asiento del conductor de ajuste eléctrico, sensores de luz y lluvia, asientos delanteros con calefacción y refrigeración, cargador inalámbrico, sistema de sonido de parlantes y un panel de instrumento digital con un display de 10 pulgadas. El nivel de seguridad está en lo esperado de su categoría, pues cuenta con sensores de parqueo, 6 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, monitor de presión de las llantas, anclajes ISOFIX y asistente de arranque en pendientes. Algunas versiones podrán montar el paquete de ayudas de manejo avanzadas Ford Copilot 360. Estas ayudas son, alerta de precolisión frontal, asistente de precolisión frontal con frenado autónomo de emergencia, sistema de información de punto ciego, alerta de cambio de carril, control de velocidad crucero adaptativo con sistema Stop and Go, cámara de estacionamiento de 360 grados, y sistema de estacionamiento asistido en paralelo y perpendicular. Por ahora, la Ford Territory empezó su vida comercial en Argentina, Chile e incluso Brasil, además de Perú. Pero es posible que para Colombia no esté contemplado este producto. Un modelo que por sus prestaciones y tamaños llega a competir directamente con modelos como la Kia Sportage, Jeep Compass, Hyundai Tucson o Nissan Qashqai, como por mencionar algunas camionetas. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Ford Territory? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar enterado de todos nuestros nuevos contenidos.